Hola, espero que estén muy bien. Este es un video tutorial acerca del ingreso y el funcionamiento del sistema de gestión educativa de la Universidad Luterana Salvadoreña. Para comenzar debemos de saber que tenemos que ir a la página principal del sitio web que es www.uls.edu.sb y ahí encontraremos el icono que nos va a enviar hacia la plataforma. Le damos un clic a este icono, como pueden ver es un icono que está ubicado en la parte derecha en la sección de enlaces, le damos un clic y luego con eso podemos ingresar al portal principal de la plataforma. Bueno, en este rollup que ustedes pueden ver en pantalla, este se va a ir cambiando constantemente con información de mucho interés tanto para docentes como estudiantes. Si usted es un docente tiene que ingresar por esta vía, o sea, haciéndole clic a este enlace que se llama docentes. Es la unidad informática y comunicaciones quienes le van a proporcionar a usted al inicio cuando haya sido contratado un usuario una clave que puede mantener usted durante todo el tiempo que elabore para la institución. Primero digitamos el usuario, luego tenemos que digitar una clave, que en este caso la primera clave es proporcionada por la unidad informática y comunicaciones y lo primero que debe hacer si esta es la primera vez que ingresa es cambiar su clave. La clave que ha proporcionado la unidad de informática y comunicaciones es la que se debe de ingresar en esta clave actual. Luego debe de crear una clave personalizada que solo usted puede saber y la repite en este nuevo campo. De tal suerte que cuando haya cambiado la clave, yo voy a digitar aquí la clave que me ha sido proporcionada y luego voy a crear una clave nueva. Esta clave la debo de repetir una vez más aquí y con eso le doy guardar. Si me aparece este mensaje de datos modificados correctamente pues he hecho bien el procedimiento. Si me ha salido mal el procedimiento me va a decir que aquí no han sido guardados correctamente los datos. En tal sentido habrá que ir a intentarlo de nuevo para poder culminar el proceso. Luego me voy a regresar al menú donde tenemos el panel principal y aquí tenemos como pueden ver ustedes uno, dos, tres, cuatro, cinco botones. El primer botón que hemos utilizado es el de cambiar clave. El otro botón importante es el de ingreso de notas. Haciendo un clic ahí vamos a encontrar la lista de todos los grupos asignados como docente. Entonces seleccionamos uno de ellos, le doy ver y me va a aparecer la lista de todos los estudiantes inscritos en este grupo. Es importante recalcar, valga la redundancia, la importancia de saber el número del grupo. En este caso este número del grupo no se va a volver a repetir. Número 54 en este caso para esta materia. Este número no se va a volver a repetir, son nombres únicos. Entonces tanto docente como estudiante tienen que saber a qué grupo se ha inscrito o qué grupo tenía cargo. Si hay estudiantes que no tienen, que no aparecen en esta lista, entonces deben de ser remitidos hacia la administración académica para que aparezcan en esta lista. Porque de lo contrario no se consideran esos estudiantes como inscritos. Así también si usted es docente y no tiene relacionado este grupo que realmente usted está impartiendo, entonces debe de ir también a administración académica para que le resuelvan ese problema. Si yo tengo más de varios grupos, tengo que siempre irme al botón de ingreso de notas y seleccionar el siguiente grupo. En este caso este grupo no tiene ningún estudiante inscrito porque todavía no se ha matriculado. Pero ahí me van a ir apareciendo siempre los grupos, los estudiantes asignados a ese grupo. ¿Cómo se va a ingresar las notas? Por ejemplo, aquí nos vamos a la cuadrícula, que es la misma cuadrícula que se ha estado utilizando siempre. Y aquí tengo parcial 1, parcial 2, parcial 3, parcial 4 y mi nota final. Voy colocando las calificaciones, que esto será cada parcial. Y al final, cuando haya terminado de introducir todas las calificaciones, le doy guardar notas. Luego me aparecerá este mensaje de que ha guardado las notas correctamente. Me voy a inicio y si yo quiero tener un reporte de esas calificaciones que he ingresado a impresas, le doy un clic, selecciono el grupo, le doy ver grupos y aquí me aparece esta opción para poder imprimir. Solo dándole un clic en imprimir y me aparece ya la impresión. Se me activa automáticamente la impresora y con eso ya tengo una impresión de todo el grupo y de todos los estudiantes que están inscritos en ese grupo. Cierro aquí, me voy a inicio de nuevo y si quiero puedo también hacer búsquedas en la biblioteca de los libros que tenemos. Por ejemplo, voy a buscar uno de algoritmo y ahí me aparece la lista de libros que tenemos en la biblioteca central. Y aquí está la información y aquí encontraremos muy pronto un icono que nos va a permitir hacer el préstamo de ese libro y cuando vayamos hacia la biblioteca no tendremos ninguna necesidad de hacer otro trámite más que ir a solicitar el libro que por esta vía ha sido solicitado o prestado. Luego tenemos el colector de notas, este es un formato con toda la lista de los estudiantes, como podemos ver aquí. Aquí tengo toda la lista de los estudiantes en un formato sin ninguna calificación. Está libre para que yo pueda utilizar esta impresión, perdón, está listo para que yo pueda utilizar este colector para que yo recolecte las notas de forma manual y luego las pueda ingresar a esta aplicación. Vuelvo a ir a inicio y estas son básicamente las actividades principales que se pueden hacer por el momento en este sistema. Algo muy importante que no se nos debe de olvidar es que siempre debemos de dar clic en este botoncito o en este enlace de salir. Esto para evitar que cualquier persona que no esté autorizada pueda hacer alguna modificación de calificaciones o de notas dentro de la aplicación o dentro del sistema. Así que siempre al terminar de utilizar la herramienta debemos de darle un clic en salir. Bueno, eso es todo y nos vemos en otro video tutorial.